¡Juventud! ¡Juventud chilena! ¡Qué privilegio andar por acá molestando! Junto a este bello lago, mi primera visita a Chile es un honor. La única confusión es que ustedes le dicen ají y nosotros le decimos chile. En eso el mexicano y el chileno tendrán que llegar a un acuerdo, pero está sabroso. Hoy decoré mi comida con ají y estuvo sabrosa. Es un honor venir a esta patria y sé que Dios te ha traído a ti para este momento en especial. Dios tiene un plan para tu vida. Bienaventurado eres. La mano de Jehová está sobre ti. Él te trajo a este lugar. Mientras ajustamos el micrófono, agradecemos su paciencia. Esto es solo un test. Esto es un test del sistema de broadcast de emergencia. Siempre soy yo el que echa a perder los micrófonos. Bueno, me van a instruir los técnicos en cuál es el próximo paso, si dejo así el zumbido y sigo adelante. Seguimos ajustando. Hubo una ocasión que yo era locutor de radio. ¿Verdad que no tengo voz de radio? Si han escuchado mi voz antes. ¿Me estoy? Encontraron la manera de callar al Pastor Rojas. Ahora sí, los milagros ocurren. Siento la necesidad de declamar. Ya se acabó el milagro otra vez. Bueno, si se vuelve dificultoso, puedo comenzar de nuevo y me dan otro micrófono. A ver. Una vez, permítame. Ay. Una vez me. Ahora, a ver, a ver. Estamos probando. Se van fijando que para todos los demás les funcionó el micrófono perfectamente. El Señor tiene su manera de destruirme bien, 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 para asegurarse de que sea su Santo Espíritu el que se encarga. Primero me quita de encima y luego Él se mueve. Ahora, regresando al punto. Dios te trajo a este lugar. La mano de Jehová está sobre ti. El Señor te ha traído. Algunos con mucho sacrificio han llegado a este sitio. Algunos hasta se quedaron sin comer. La renta faltó por estar aquí. Dios te va a recompensar esa fe. Porque todo sacrificio que tú hagas por la causa de Jesús te vuelve un Caleb. De verdad, hay un movimiento a través de esta gran patria. Y está siendo dirigida por el poder del Espíritu Santo. Así que ahora prepárate. Finalmente, faltan varias noches más. Al iniciar quisiera darle gracias a la administración de la Iglesia Adventista chilena. También a mis colegas alcaldes. Dios les bendiga a ustedes quienes nos reciben en esta zona. Espero en Dios que cada delegado pueda decir al regresar a casa Mira, mami, papi, yo fui pensando que sólo me iba a gozar de ver amigos y hacer nuevos amigos. Pero nunca me imaginé cuánto llegaría a tener un encuentro con Jesucristo. Así que prepárate. Get ready. Something's coming. Saben bien que yo vengo de los Estados Unidos. Allá hablamos el Spanglish. Donde se combina el español con el inglés. Esta mañana cuando venía con el pastor en el auto, llamé a mi esposa y le dije, Oye, babe, I'm already here. Ya llegué y vamos por the road driving along para el Congreso. Y mis maletas, they didn't come. No llegó mi maleta. Ahora mi maleta está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Mi guitarra todavía no la han subido al avión. Tengo casi 30 años predicando con guitarra y no sé qué voy a hacer para terminar el tema. Es un psicosis que sin mi guitarra están surgiendo guitarras voluntarias. Pero ya ven qué suerte estoy teniendo con el chequeo del sonido. Mi guitarra me dicen que va a llegar para mañana en la tarde. Así que va a haber un milagro esta noche. No sé cómo terminar un tema sin un llamado con guitarra. Así que el señor, yo creo mucho en milagros. So, prepárense, porque el señor los trajo a este lugar. Y qué error fueron a hacer invitar a un mexicano. ¿A quién se le metió invitarme? Ahora ya ni modo, es demasiado tarde. Ya llegué sin maletas. Pero en el nombre de Cristo, para el avanzamiento de su reino, por su causa, para ver más calemes a través de Chile. Prepárate. Ya viene tu tiempo, porque tenemos que atrevernos, ser atrevidos, valientes, cabezones por Cristo. Muchos padres vienen a hablar conmigo, pastor. No hay algo que hacer con mi hija. ¿Qué pasó, hermana? Es muy cabezona. No hay algo que hacer. Cabezona. ¿Qué opina usted, pastor? Amén, hermana. Los tímidos no la hacen en este mundo avanzado de pecado. Este mundo de pecado sofisticado. Tenemos que ser cabezones, llenos del Espíritu Santo. Ya vimos lo que el diablo puede hacer con un joven, una señorita cabezones. Pero ahora, si esas mismas personas se consagran a Dios, imagínate lo que el Señor va a hacer a través de ti. Los ejércitos militares de nuestros países, cada vez que salgo con los soldados, me intimido porque todos son más jóvenes que mis hijos. Una abuela de chiquillos con armas, uniformados. Los países saben que si quieres ganar una batalla, tienes que enviar a tus jóvenes con buenos adultos que los han entrenado, que les han dado la mentoría, que salen con ellos. Y así en estos últimos días, Dios nos prometió que se levantaría un ejército de jóvenes como nunca antes. Dios está terminando su obra y está contando con la juventud. Dios, prepárate, porque la mano de Jehová está sobre ti. Él te ha traído a este lugar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Celestial, empújanos, llévanos a un alto barranco y empújanos, haznos caer. Y mientras en confusión estamos cayendo, que nos demos cuenta que tenemos alas para volar como águilas. Es tiempo, oh Dios, que esta juventud se levante. Así que rogamos en manera especial que durante esta semana tu Espíritu Santo nos muestre en qué maneras esta juventud va a volar en tu causa. Hacer cosas imposibles, que veamos señales y prodigios a manos de nuestra juventud. Tú prometiste estas cosas. Así que ahora dependemos de ti. Háblanos. Deseamos ver a Jesús. En su dulce nombre lo pedimos. Amén. En Éxodo 20 vemos el primer ejemplo del grafitero en la Biblia. Entrando a las municipalidades de esta zona de Temuco para acá, me regocijé leyendo todo lo que está escrito en las paredes. De las tribus indígenas que desean sus derechos, de estudiantes que quieren que les paguen la colegiatura, de pandillas que han marcado sus territorios. Veo los números de las drogas que se venden y donde quiera que tú veas los zapatos colgando en los alambres, ahí eso es un punto de venta. Pero no vayas a comprar nada. Ve a ganar un alma. Que es muy lindo cuando se cortan esos zapatos porque se acabaron las ventas. Me encanta leer las paredes porque yo me creo en la ciudad de Los Ángeles. Un pequeño pueblillo por allá en Estados Unidos. de 21 millones de población. Donde hay más de 600 mil pandilleros. Crimen organizado. Donde muchos de mis amigos murieron. Cuando un grafitero escribe en la pared es por una razón, por una relación. Hay los grafiteros que son más artistas que pintan murales. Esos son los grafiteros solos que no tienen amigos pero quieren que tú te fijes en ellos y por eso decoran las paredes a diferentes colores y algunos son obras de arte lo que escriben. Y luego otra clase de grafitero es la persona que ya encontró amistades en la calle. Ellos son los pandilleros y ponen el nombre de su pandilla y ponen ahí los nombres, lo que le decimos allá, las placas de los integrantes el chemo, el payaso, el risas, el pescado, el caballo. Se ponen apodos, bueno, yo no sé cuáles son los apodos de por acá pero así decimos allá. Cuando hay grafitero se trata de amistad o la falta de amistad, de una relación activa o el deseo de tener una relación. Entonces, en Éxodo 20 vemos de dónde originó el grafiti de Dios mismo. Cuando Dios se pone a escribir grafiti, Él no usa esos botes de pintura. Cuando Dios hace grafiti usa su propio dedo y cuando escribió en Éxodo 20 ahí para Moisés le grafitió diez mandamientos pero bien puestos y luego se los cortó en tablas llévaselo a mi pueblo para que ellos sepan que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. El grafiti de Dios ¿de qué se trata? De una amistad con su gente, de una intimidad con su pueblo escogido para que sepan que yo soy su Dios. Ellos son mi pueblo. We're in love. Entonces, ahí vayan traduciendo los que le entienden. Oye, fui al Congreso y acabé aprendiendo inglés tú. Me va a llegar un email, por favor, aquí no se habla inglés. ¿Siempre hay alguien que me regaña? Por favor. ¿Que ya afeitece? Por favor. No. Grafiti de Dios ¿y de qué se trató? De una relación con su pueblo. En otra ocasión se ve en Daniel capítulo 5 había una fiesta. El rey Nabuconsor ya había muerto y el nuevo rey de Babilonia Belsasar echó una fiesta. Trajeron, comenzaron con cerveza pero de ahí se graduó a vinos y por fin a licores fuertes. Cuando ya era bien borracho el rey todo el ejército borracho allá afuera toda la población borracha sin saber que sus enemigos ya andaban tapando el río para poder marchar por debajo las paredes de aquella ciudad imposible de conquistar Babilonia del imperio más grande y más poderoso del mundo de ese tiempo estos se emborracharon cuidado de las fiestas no hay nada malo con fiestas el problema es que si tú vas a una fiesta puede ser que te te ofrezcan algo y después te va a poder los 22 adolescentes que yo he sepultado murieron poquito antes durante o despuesito de la fiesta o porque va loco la muchachita que no era de él o porque otro vino a hacerle pleito porque ya estaba borracho y le ganó fácilmente el pleito pero fue y trajo a cinco de sus amigos combates de base y lo mataron siempre jóvenes saludables ninguna razón por qué morir pero fueron a la fiesta hubo peligro para ellos y no lo reconocían hasta que ya fue demasiado tarde pues uno de una de esas pasó en el palacio en Babilonia y dice aquí en Daniel capítulo 5 que a tal punto llegó la borrachera que el rey dijo tráiganme las copas que nos trajimos de Jerusalén del templo de Jehová el templo construido por Salomón y trajeron esas copas que se usaban para los servicios sagrados en el templo en Jerusalén y llenaron las copas de vino no disculpen de licor un poco más fuerte que la uvita pura lumbre ya que chiste tiene tomar pura lumbre en fin levantando la copa el rey dijo bienaventurados los dioses de Babilonia los dioses de oro y de plata de madera de piedra cuando de repente una mano se aparece escribiendo grafiti en la pared del palacio y como buen grafiti nadie lo podía leer te has fijado mañana vas a ir mira es cierto lo que dijo el pastor no le entiendo parece que alguien estornudó quedó bonito vámonos pero el grafiti tiene su metodología y los grafiteros todos sabemos leerlo aún en Rusia aunque no le entiendo el idioma les nombro las letras en Alemania es lo mismo donde quiera que voy el grafiti está presente fui a la isla de Yap Yap verdad que no has oído hablar de Yap Y A P Yap pues Yap está a dos kilómetros de ancha por once kilómetros de larga allá medio del mar a mil quinientos kilómetros antes de las Filipinas Yap me perdí llegué a Yap una isla tan chiquitita que sólo tienen un camino pavimentado y las señoras salen cada día con escobas a barrer su caminito están tan orgullosos es nuestro hay tres carros en la isla y esta calle es nuestra con escobas limpian el camino los lagartijos que viven ahí están felices hay un camino limpio para andar a gusto en el sol allí construyeron una pared de cemento sólo una existe en toda la isla y que creen que encontré en esa pared la única pared los grafiteros ya se la encontraron hay algunos aquí no yo no le hago a eso yo respeto la propiedad ajena mentiroso también vi lo que pusiste por acá por el puente cruzando el río yo no sé cómo se llama Alberto y Samantha para siempre con un corazón con una gotita de sangre así y una flechita bien feo no nada nada de artista nada artístico pero enamorados pusieron su grafiti ¿de qué se trató? de una amistad se van fijando o la amistad o la falta de una amistad pues aquí se aparece el grafiti en el mero palacio del rey y nadie podía leerlo por fin el que me lo diga lo hago primer ministro pues entre tanto borracho si ni bien escrito lo pudiesen haber leído ahora grafiti entonces alguien vino la mamá del rey para el colmo de todo mami llegó eso es el momento de oro en el momento más bajo de tu vida llega mami nunca olvides que es Dios el que envió a tu mami en ese momento si entonces ay mijo pero mamá es que es que me chinó mi hijo ay mijo cuántas veces cuántas a mami no es que hay un hombre que trabajó con tu abuelo y él si lee el grafiti se llama Daniel ve tráelo a él y vas a ver hijo él te va a leer lo que está escrito aquí trajeron al viejito Daniel llegó Daniel usted puede leer yo leo eso que dice te va a ir mal I'm sorry but it's kind of like messed up mene mene teculufarsin ¿qué significa eso? pues mene mene teculufarsin es que el grafiti una cosa es leerlo y otra cosa es entender lo que dice si es el 267 si es el 109 el 209 dependiendo de la droga tenemos que cuidarnos mucho no hablamos mucho de eso al aire pero me van comprendiendo ¿verdad que sí? entonces esto una cosa es leerlo otra cosa es comprenderlo así que son dos puntos que tienes que aprender acerca del grafiti cuando yo fui departamental de jóvenes en Norteamérica me traía todos mis directores de unión mis directores de campo eran 58 campos entonces se me juntaba un coro ahí de directores y el primer día los subía todos al bus a pasear por la ciudad yo vine por una junta y nos traen paseando ¿qué es esto? yo no soy turista yo trabajo por el señor le dije cállate y siéntate yo soy el patrón por hoy mañana tomen otro voto y sáquenme y el punto ese día era tomar dos horas para leer el grafiti en la ciudad estacionamos el bus ahora todos bájense ahí y nos poníamos a leerlo y cuando ya aprendieron a leer lo que estaba escrito todos estos departamentales de campo de jóvenes en Norteamérica de Estados Unidos Canadá y Bermuda y ahora ¿qué significa cada cosa? pasábamos dos horas en esa ciudad leyendo grafiti ya sabíamos cuáles eran las pandillas quiénes eran los integrantes bueno eran miles pero ya mirábamos quiénes eran los meros los jefes y yo entonces concluíamos si ganamos a este y a este ahí se vienen 500 más bautismos la calle tiene su manera y no todos son llamados a trabajar en la calle pero los que sí son tienen que meterse en el nombre de Cristo los que no son llamados no vayan a salir a la calle háganle caso a su mami entonces no cualquiera debe salir porque la hermana Juan misma dice hay que tener cuidado hay mucho peligro en la calle no cualquiera a mí me han tirado balazos muchas veces gracias a Dios no me dieron aprendí a correr desde mi juventud amén amén y es que como tiran así de lado para verse no les voy a enseñar a tirar correctamente porque le hacen así y no salen bien las balas pues van por cuando hubo un calorcito aquí que horrible pensar que se me acercó una así pero gracias a Dios ya no me han tirado ahora le llaman la junta de finanzas ese es otro tema los administradores me comprendieron la juventud no entiendo Daniel Leión Mene Mene Teco has sido pesado en el balance o rey vive para siempre pero no has querido nada con Dios tú y Dios no se va a seguir forzando sobre ti si tú no quieres hacer caso Dios va a respetar tus decisiones se va a retroceder Dios se va a hacer para atrás y entonces vas a probar lo que es vivir sin la bendición de Dios Ufarsin los medos y los persas van a tomar tu reino y esa misma noche lograron tapar el río y entraron a esa ciudad borracha y ese rey murió en esa noche Dios no lo mató él se mató a sí mismo se alejó de Dios y murió solo sin su patria perdió el reino a un poder menor al gran poder de Babilonia Mene Mene Teco Lufarsin Amén Graffiti ¿De qué se trató? La falta de una relación Ahora en San Juan capítulo 8 tengo las manos está cuando como cuando amarran al perrito yo uso las dos manos ahora anda sin guitarra y ahora con micrófono en mano el Señor acabó conmigo esta noche Amén San Juan capítulo 8 versículos 1 al 12 Jesús había pasado la noche hablando con su padre en oración bajó del cerrito de Gesemaní de los olivos ahí se jardina especial bajó restaurado renovado listo y al salir el sol estaban abriendo las puertas de Jerusalén se iba armando el mercado por este lado y Jesús encantado se puso por acá por los escalones del templo y comenzó a predicar cuando Jesús predicaba no podías andar texteando era imposible andar en tu Facebook porque cuando Jesús predicaba era tan poderoso que te quedabas atónito quiero ir quiero ir están haciendo ruido soldados habían enviado para tomarlo preso y llegaban los soldados hay mucha gente vamos a esperar a que termine el programa entonces lo agarramos es que la orden está clara tenemos que tomarlo preso está bien pero hay mucha gente y si deciden defenderlo solo somos dos cuando termine el programa lo agarramos mientras Jesús por acá predicando a todo júbilo y los soldados oye yo nunca quiero ir quiero ir tú y los soldados oyendo a Jesús predicar cuando ya terminó el programa no puedo tomarlo preso imposible habla muy bonito no y regresaron al templo y el sacerdote les dijo les mandamos con órdenes específicas tenían que traerlo preso y por qué no lo trajeron y qué creen que dijeron los soldados vaya usted a agarrarlo habla muy bonito Jesús predicaba con tanto poder que aún los soldados no lo podían tomar preso tan poderosa era la palabra de Jesús y saben qué más todavía es poderosa hoy por eso ensalzamos a Jesús porque Jesús todavía sabe sabe hablar por sí mismo no necesita que nosotros lo interpretemos Él habla por sí mismo y todavía habla con poder chequera Jesús quiere hablarte a ti por eso te trajo aquí en un balance de enseñanza de ministerio en la comunidad haciendo una diferencia para la gente que vive a estos alrededores experimentando salir de ti mismo y servir a otro de eso se trata la relación con Jesús pues Jesús se puso a predicar en los escalones del templo y allá el mercado se iba armando y la gente se vino mejor oye qué pasa allá en el templo había un guy en Nueva York que un muchacho en Nueva York que estaba en el trabajo y no sé qué hacían el oficio cuando jaló la cabeza para atrás y ya no le quiso bajar la cabeza se le detuvo así y le dolió ya ven que los hombres somos muy cobardes para el dolor las mujeres nunca se quejan de sus dolencias uno ni sabe que una mujer está sufriendo ¿cómo estás mi hija? bien gracias ¿y usted? un muchacho apenas comienza el dolor de la cabeza me duele me duele somos muy cobardes para el dolor no aguantamos nada fíjense que a este se le detuvo la cabeza y no podía bajarla le dolía el cuello el pescuezo pues ahí va con el médico y el médico le dijo no tienes aquí con los músculos y que no sé qué y que el nervio y que y le dijo las palabras mágicas te voy a dar tres días libres del trabajo pues ya en su dolencia se puso contento oh gracias quién sabe cómo le voy a hacer en casa así no te voy a dar una pastilla para ir relajando esos músculos y poco a poco se te va a ir bajando entonces le llama a su esposa por celular ven a buscarme estoy en la clínica y salió a las calles de Nueva York así sin poder bajar la cara el señor salió así pues qué creen que pasó un millón de personas venían caminando de ambas direcciones y cuando vieron que él estaba así pues qué hicieron ellos taxistas paraban a media calle solo habían dos tres pichones cruzando por allí pero es que esa es la naturaleza humana si tú te puedas hazlo mañana pruébalo mañana cuando anden allá en la actividad construyendo el templo ese bonito cuando anden en la comunidad haciendo acá en las actividades uno de ustedes haga así y van a ver lo que a qué miran de repente 500 o qué tanto miran buenos consejos que recibimos en el tema sí mami me dijeron que debo probarlo así que voy a ir al templo el sábado y voy a hacer esto y van a ver que todo que miras hija la luz pues cuando la gente vio mira hay algo allá en el templo se comenzaron a acercar y los demás allá en el mercado qué está pasando allá en el templo y todo el mundo comenzó a ir al templo a los escalones no entrar pero allá afuera los del mercado se ofendieron pues quedaron allá sin ventas y una vez cerraron sus estaciones y se fueron todos Jesús tenía quién sabe cuántos cienes o miles ahí reunidos y a medio sermón le traen a una chiquilla esta muchacha de aproximadamente 14 años andaba en la calle de prostituta había sido abusada por un clérigo y esta muchachita repetía el abuso en su vida y la traían los sacerdotes interrumpiendo interrumpiendo el tema de Jesús no crean que mija vamos a ir a las conferencias quieres ir de visita a ver si me gano la biblia blanca no, no era contra la ley tocarla así que la agarraban y la aventaban la levantaban otra vez y la aventaban y así sucesivamente hasta que cayó a los pies de Jesús ese fue el primer error que hicieron ellos hablando en términos tácticos políticos si quieres hacerle daño a alguien no los llevas a los pies de Jesús ahí cayó la muchachita sangrienta en los codos de la carita avergonzada que en público se anunció a esta muchacha la pescamos en el mero hecho del pecado la ley de Moisés dice que tales deben ser apedreadas que nos dice usted oh Jesús mentirosos la ley de Moisés dice que ambos el muchacho y la muchacha deben ser apedreados si acaso la pescaron en el mero hecho donde andaba el muchacho la vida sigue siendo injusta por algo a los hombres les va mejor que las mujeres por algo perdonamos al hombre y nunca perdonamos a la mujer un hermano una vez dijo yo fui mujeriego por 20 años pero encontré a Cristo y me va amén bienvenido hermano amén que lindo testimonio amén amén imagínense que una hermana se para y diga yo fui hombreriega por 20 años le perdonaríamos igual sáquenla de aquí llévense a los jóvenes escóndalos porque tal mujer no debe venir aunque se arrepienta que nunca vuelva para atrás porque perdonamos al hombre y no estamos dispuestos a perdonar a la mujer eso no es de Dios eso es cultural y es en todo el mundo con todas las culturas nunca hay que dar excusa por el pecado pero siempre hay que saber perdonar al pecador esta niña cayó a los pies de Jesús y Jesús en vez de contestarles a los sacerdotes que hizo comenzó a grafitear otra vez esta vez no en la montaña sobre piedra esta vez no en el palacio sobre el emplaste no 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 esta vez se puso a escribir en la arena porque cuando Jesús escribe nuestros pecados los escribe en un lugar que puede ser borrado y ahí comenzó a escribir y un sacerdote se ofendió a poco no nos va a responder que tiene y Jesús dijo oh disculpe el que no tenga pecado tírele la primer pedrada a la muchacha estos eran los hombres santos de Israel habían oído a Juan Bautista a predicar y les encantaba la predicación de Juan Bautista y cuando le dijeron a Juan que tenemos que hacer para ser salvos Juan les dijo a los sacerdotes arrepentíos de vuestros pecados y sean bautizados y se les dio gusto no hemos pecado así que no tenemos que bautizarnos y la gente amén es que nuestros líderes son santos recuerden que la Biblia dice no hay nadie en bueno no ni uno pero gracias sea Dios que Jesús es bueno y Él quiere vivir en nosotros aquel que es bueno quiere darte victoria a ti sobre el pecado aquel que es poderoso quiere darte el poder en tu vida para vencer aquel que conoce todas las cosas quiere vivir en tu corazón para enseñarte cómo vivir Cristo en mí por eso esclamó el apóstol la esperanza de la vida pues ya estos el que no tenga pecado tírele la pedra algunos sacerdotes venían ya con su piedra y los sacerdotes más jóvenes tenían su piedra a ver usted que es más viejo disculpe tírele no mijo la artritis la riuma ya mira mira las coyunturas cómo las llevo háganlo ustedes que son los jóvenes clérigos no es que hay que aprender no se decidían y la pobre muchacha se tapó esperando el primer impulso de dolor qué horrible nunca te han dado una pedrada duele es que en Chile hay muchas piedras ya me voy fijando pura piedra aquí volcánica y esas duelen más esas no solamente dejan aquí hinchado lo dejan sangrado también ya voy conociendo que me encanta la geología me la llevé toda la tarde con la boca abierta otro volcán y otro volcán oye cuánto otro volcán ya los pájaros me miran acostúmbrate andas en Chile estos estadounidenses que vienen aquí con la boca abierta acostúmbrate si nosotros desde el aire los observamos sé feliz como nosotros así me decían los pájaros no sé qué te han dicho a ti pues ni uno se atrevía a tirarle la pedra y la muchacha sabiendo que este era su día hoy ella va a morir qué horrible saber que tu turno se ha venido las tres cuatro veces que me ha tocado ese turno darme cuenta que hoy voy a morir y luego ver que Dios me preserva el milagro ocurrió y todavía sigo aquí para el colmo de mis enemigos cuando andaba yo de joven esta muchachita esperando el primer impulso de dolor sabiendo que iba a morir y si Jesús les dice a los sacerdotes está bien tírenle piedras pero allá lejos porque andamos aquí en plena campaña no hagan ruido porque se oye muy feo cuando están muriendo llévensela lejos si hubieran dicho eso hubieran anunciado tómenlo preso soldados porque sólo Pilato tiene la autoridad para mandar matar a alguien él tomó autoridad que no le pertenece y lo podrían haber llevado a la cárcel a Jesús y si Jesús lo hace por el lado opuesto ay miren ténganle miren está llorando ustedes no tienen hijos pobrecita ténganle misericordia ajá y ustedes creen que es el Mesías abiertamente nos está enseñando a desobedecer a Moisés de cualquier manera lo tenían a Jesús de cualquier manera y siempre hay gente que creen que saben más que Jesús que hizo Jesús se puso a escribir otra vez en el polvo y mientras puso ahí Simón pues el sacerdote Simón se fue a fijar con todo mi segundo apellido está ahí puesto mi nombre agarró ofrendas el sábado pasado nadie se fijó voy tarde a la junta oye y Simón no sé tú desapareció y así uno por uno los sacerdotes y Jesús que hizo podría haber escrito los pecados de los clérigos en la pared podría haber destruido el ministerio de esos líderes pero Jesús no vino a destruir ministros también vino a llamarlos a ellos tengan cuidado jóvenes que a veces ocurre el mal hábito de atacar al ministro no caigan ustedes en ese hábito como jóvenes no tomen el hábito de algunos adultos de atacar al pastor es el ungido de Jehová es solamente un humano y su humanidad es muy fácil identificar porque todos somos faltos y el que busca la humanidad del pastor la va a encontrar y va a ser muy fácil condenar al pastor no sé se ha vuelto un deporte internacional ahora terminar con pastores como yo viajo en todo el mundo pastor acaban de echar a nuestro pastor del distrito y era un hombre santo era un hombre bueno pero porque no le dio por su lado a la familia fulana se fueron a quejar a la asociación y lo cambiaron una familia vino conmigo y dijo ya sacamos al pastor fulano ya sacamos al pastor mengano y ahora sigues tú me dijeron a mí y les dije ponte yo soy de los ángeles y no hagas que tenga que orar yo por ti porque acabo rebautizándote te me apaciguas acabo por rebautizarte a mí no me vengas a amenazar yo me pongo a orar por ti vamos para afuera para orar a gusto se asustó se asustó el hermano no 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 ore por mí yo voy para que se te quite voy a orar por ti no se asustó ve dile al presidente de la asociación que fuiste tosco y te fue bien que no te pongo en censura no voy a orar por ti se asustó el poder de Dios es grande hermanos pero hay un deporte a ver si podemos tumbar a este pastor cuidado ese es un pecado muy muy grande no caigas en esa tentación no se te vuelva el mal hábito que se le ha hecho a otros esta generación de jóvenes tiene que cumplir su destino y si se perjudica volviéndose con los malos hábitos de la generación antigua entonces no vas a ganar nada tienes que proteger a tu pastor ahora si tu pastor es humano y la asociación trata con él ese es otro asunto a veces hay que hacer ajustamientos en la obra y Dios da juicio a los líderes pero no a los miembros de andar tumbando a ministros Jesús pudo haber ahí destruido a los sacerdotes y no lo hizo fue en privado que escribió en el polvo y cuando ya yo creo que ya con tres cuatro sacerdotes los demás dijeron yo no sé lo que está escribiendo pero yo no quiero saber lo que está escribiendo ¿sabes qué? mejor me voy versículo 10 y 11 Jesús enderezándose le dice a la muchacha oye no había gente acusándote no hay nadie que te condené y la muchacha por fin no hay nadie no hay nadie yo no veo a nadie no veo a nadie yo no veo a nadie no veo a nadie yo no veo no veo a nadie y Jesús le dijo ni yo también te condeno el hijo de Dios el rey de reyes el señor de señores la razón por la cual canta el coro celestial le dijo a una prostituta ni yo te condeno y luego la invitó ve y no peques más por ley no podía invitarle a ella toma tu cruz y sígueme una mujer no podía seguir a un hombre solteros era contra la ley peor una mujer en la situación que ella se encontraba Jesús no podía decirle sed mi discípulo sígueme como le decía a los hombres pero al decirle ve y no peques más sólo hay una manera de ganar victoria sobre el pecado ser un discípulo de Jesús le ofreció una relación divina una amistad salvífica y la muchacha se levantó ahora ahí la gente se quedó atónita ahora esta muchacha pescada del mero hecho del pecado ante toda la gente Jesús la perdonó otra vez se trató del graffiti y qué pasó se le ofreció una amistad para la vida eterna pero finalmente en Hebreos en Hebreos capítulo 8 versículo 10 Hebreos capítulo 8 versículo 10 sé que lo andas buscando como loco te veo con ansiedad buscando el pasaje amén te estoy dando chancita que lo encuentres voy a dar vueltitas para darte tiempo porque me choca cuando leen el pasaje y Tania agarra uno su biblia y ya lo agarraste nomás di que sí cuento con tu conciencia la verdad no peca en Hebreos en Hebreos 8 10 Dios dice que va a regresar al pacto con su pueblo está hablando de la relación con su pueblo hará dos cosas pondré mis leyes en sus mentes la ley de Dios aquí en la mente lo aprenderé pero le escribiré sobre su corazón donde quiere escribir Dios ha escrito en montañas ha sido grafitero en el palacio ha puesto grafite en las arenas en frente del templo pero donde es que Dios quiere escribir con su mano en tu corazón quiero escribirlo aquí en su corazón cuando se trata del corazón es otra cosa ¿te has enamorado? no levante la mano solo la conciencia ¿te has enamorado? ¿de qué se trata el amor? ten me gustas ¿verdad que sí? me gustas ¿no estás joven? no ya estoy grande tengo 14 años yo sé lo que hago aunque mi papi no está convencido me gustas ¿te lo doy? y la muchacha gracias y no te da el de ella me caes bien estás más o menos aunque no lo que yo busco pero se ve que eres sincero préstame dinero ¿no? sí ¿cómo no? sí y te doy mi corazón también te doy los últimos pesos que me quedan que le robé a mi papi no, pero yo soy hombre y de repente la muchacha comienza o el muchacho porque también por el otro lado ocurre el mismo fenómeno comienzan a jugar con tu corazón no, no, no no te preocupes yo tengo mucha experiencia mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira sí cuando de repente un día se les cae ten al cabo nunca me gustaste y te lo despierta mami ya no eres hombre ¿verdad? ah, mami y aquella me dejó ya te pusieron mami conciencia se fijan así se aprende del amor tu corazón es frágil no se lo des a cualquiera por eso comenzamos dándole nuestro corazón a quien dame tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne y cuando te enamoras mi esposa no pudo decir mi esposa no pudo decir que se enamoró de mí por mis ojos porque no se ven di campaña en el sur de Corea y me preguntaron los coreanos pastor usted tiene coreano ¿verdad? me preguntaron si yo era coreano amén se bautizaron 124 almas en la ciudad de Seoul bendito sea Dios jóvenes el corazón es frágil y hay que protegerlo sentimientos de amor no es lo mismo al amor por eso es que comenzamos con Dios Él quiere escribir de su amor sobre nuestras vidas sobre tu corazón si permites tu comienzo de que este corazón tan frágil se lo entregues a Dios primero cuando ya encuentres aquella persona de tus sueños aquel muchacho de los hombros de los ojos como que le falta afeitarse perfectamente el cabello despeinado a la mera perfección imagínate enamorarte con alguien que está enamorado de ti es difícil comprenderlo ahorita porque ahora te sientes experto pero se va aprendiendo de una manera difícil que no todos somos expertos pero si comienzas primero entregando tu corazón a Jesús Él te guiará a la persona de tus sueños cuando conocí a mi esposa pobrecita salimos una vez y para ella no voy a invitarlo pobrecito a ir al culto Juan no sé cuál culto fuimos en el colegio porque en las universidades aventistas ¿sales conmigo? sí ¿a dónde? al culto de oración todo el resto del mundo va al restaurante van por en las universidades aventistas te invito al viernes de noche para el culto y ya ya fue una cita salimos fuimos al culto divino a las 11 amén me fijé en él que hace caso en el sermón pobrecita mi esposa su idea era salir una vez conmigo nomás por decir que salimos sin saber que me volvería yo aquella mosca que no importa qué tanto tiraba ella los manazos yo encontraba la manera a caer en fin la pobre se enamoró y me dijo yo no me voy a casar con un pastor pero por favor por favor es que no puedo compartirte con una congregación y ahora me comparte con 46 mil congregaciones pobrecita ¿a dónde se fue a meter la pobre? y en la boda fue y dijo que sí este año vamos a celebrar 32 años de casados pero que 32 felices años para su servidor y 32 años de aguante para la mujer del año Ruthi Pérez de Rojas jóvenes él quiere escribir en tu corazón él quiere escribir en tu corazón ¿lo ves? deja que Dios escriba en tu corazón fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor te aseguro lo siguiente lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor ando sin guitarra en este momento es cuando me la voy colocando y ya le comienzo a dar a los acordes y me siento solo y aislado gracias oh Dios por haberme destruido esta noche así que quiero que tú cantes conmigo ese himno ¿estás dispuesto a dar tu corazón? no no puedo no puedo no puedo thank you es que es un psicosis tiene que ser la mía muchas thank yous con qué bondad gracias no fue por mal es que tengo un psicosis van a ver mañana si llega quiero que cantes conmigo toma en serio que este corazón se lo puedes dar a Jesús fija tus ojos en Cristo ¿sabes por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece la mano de Jehová está sobre ti porque Él te trajo a este lugar no crean que nomás vinieron es que Dios tiene un plan para tu vida vamos a cantar ¿listos? fija tus ojos en Cristo no se oye tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor ahora vamos fija tus ojos en Cristo y los que se saben el bajo los barítonos que cantan la nota que nadie más puede encontrar los tenores los sopranos ahí háganle ustedes tienen que venir a aplastarme un dedo del pie para poder llegar a esa nota y las altos así que ¿listos? vamos a cantarlo ¿listos? quiero que escuchen lo que están cantando fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor Dios ha escrito graffiti en montañas en palacios en la arena en frente del templo Dios ha escrito graffiti en muchos lugares pero donde más quiere escribir es en tu corazón haz caso joven señorita no te detengas el bosco fue un pandillero en la ciudad de Los Ángeles y yo cada rato le decía mira tú y yo asistimos a las mismas conferencias tú estás listo para el bautismo y él decía todavía no estoy seguro es que mi pandilla ellos son mis amigos mira puedes encontrar nuevos amigos en la pandilla en la iglesia hay también pandillas se llaman J.A. que también se ponen y uno se ponen a orar a cantar himnos tú dijo sí casi casi pero no estoy seguro le decían el bosco porque hay un chocolate llamado bosco y estaba bien prietito él y pues era el chocolate allá los apodos son de acuerdo a lo que parece por eso al pescado porque tenía labios de pez así a uno que decían el caballo porque era muy trompudo el pobre a uno que decían el chango porque le atiro en fin me imagino que será lo mismo por acá el bosco no el bosco no se decidía y no se día y una noche se dio la orden y dos de sus amigos lo emborracharon lo agarraron y mientras rogaba por su vida el gran grafitero bosco murió tiraron su cadáver detrás de una bodega allá atrás se descompuso y después la ciudad de Los Ángeles vino los sepultaron sin avisarle a la familia y ahí terminó el bosco esa familia no se enteró por cuatro meses de que él había fallecido esa familia sufrió mucho porque esa familia fue mía el bosco fue mi hermano Gerardo no se imaginan lo que es perder a un ser querido a la violencia en la calle porque los grafiteros acaban matándose los unos a los otros y no hay donde acudir no hay donde buscar alivio y auxilio siendo ministro el evangelio no pude sepultar a mi propio hermano por eso les hablo con certeza jóvenes permitan que Dios escriba de su amor en sus corazones he rogado a muchos jóvenes por más de 30 años permite que Dios escriba en tu corazón y hay jóvenes que se resisten y acaban sufriendo innecesariamente te digo con certeza permite que Dios escriba sobre tu corazón entrega tu corazón a Jesús te ruego entrega tu corazón a Jesús en mi propia familia yo ya he probado los momentos cuando ya es demasiado tarde prepárate porque Dios tiene un destino para ti la mano de Jehová está sobre ti Él te trajo a este lugar prepárate cumple tu destino Él tiene un plan para ti solamente para ti y comienza cuando tú le entregas tu corazón a Jesús pongámonos de pie para orar juntos inclinemos el rostro por favor con reverencia cerremos los ojos Padre Celestial tú que has escrito en montañas para confirmar tu relación con tu pueblo escrito en paredes de palacios llamando a personas que se arrepientan y tengan amistad contigo tú que has escrito en los polvos en frente del templo indicando que nadie es perfecto que todos podemos recibir perdón Señor queremos que se cumpla Hebreos 8.10 en esta ocasión que tú escribas sobre nuestros corazones tu amor tu aceptación el perdón de nuestros pecados muchos llevamos conciencia estamos pensando de nuestras propias vidas este es tu momento entregale a Jesús tu corazón oh Dios haz un milagro y tócanos en manera especial que nuestra conversación al regresar a la carpa sea nunca lo había pensado así que Dios quiere escribir en mi corazón acerca de su amor te lo damos toma nuestros corazones oh Dios y bendícelos gracias que todo corazón que se entrega a ti tú lo regresas ahora con tu bendición bendícenos en el resto de esta semana rogamos en el dulce nombre de Jesús y todo el pueblo dijo amén puedes sentarse amén 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 Gracias por ver el video